Primero debes saber si vas a comprar o este tipo de hilo dental o este clásico hilo dental. Pero no te preocupes, igual te voy a enseñar los dos. Como has podido ver, esta herramienta es muy fácil de usar. Solamente lo que tienes que hacer es esto, chimuelo. No me hagas esto, chimuelito. No te preocupes por limpiar lo que está aquí, porque justo esta punta sirve para poder rascar. Como si estuvieras delineando. No me hagas esto. Recuerda que cuando tú tienes en el taquete, no se va a meter acá. Y para eso utilizas el cepillo chiquito. Lo único que te dejas hacer es esta. Y ya si tú quieres ser muy nivel dios, pues puedes mezclar las dos herramientas. Así de sencillo.